Continúan las revelaciones en torno a las investigaciones relacionadas con la muerte de la patinadora Luzméry Tristán, que fue ultimada con arma de fuego en su propia vivienda. Según los primeros indicios, este sería un nuevo caso de feminicidio, el cual presuntamente sería a manos de su pareja Andrea Rich, con quien se encontraba comprometida y tenía planes de casarse en octubre de este año. Los hechos ocurrieron en el condominio El Mameyal, en el oeste de Cali. Allí, el cuerpo de Luzméry había permanecido por varias horas hasta que las autoridades llegaron allí a realizar un allanamiento. Al ingresar a la vivienda, las autoridades habrían sido recibidas por Richie con un disparo. Por esto, el hombre fue capturado y además tuvo que ser trasladado a una clínica de Cali luego de que se evidenciara un estado de licoramiento y también evidenciar problemas cardiovasculares. Esto según lo dijo el secretario de Seguridad de Cali. Posteriormente, el lunes 7 de agosto, se realizó la audiencia de imputación de cargos contra el hombre. Esto debido a que es el principal sospechoso de haber atacado a la patinadura. En medio de la diligencia, Richie no aceptó cargos por feminicidio agravado ni tampoco por porte de armas. Esto debido a que las autoridades encontraron en su poder al momento de la captura seis armas de fuego en su casa. El presunto feminicida y su abogado estarían tratando de llegar a un preacuerdo con la fiscalía. El abogado defensor estaría alegando que el hombre estaría arrepentido. Además, que tiene problemas de salud y estaría esperando por un trasplante de corazón. Hace unos días se realizó la velación del cuerpo de la patinadora, donde familiares y amigos despidieron a la famosa deportista. Luz Mary Tristán fue una de las grandes glorias del patinaje en Colombia, quien en 1990 llegó a ser campeona del mundo en los 5.000 metros. Además, también batió el récord de los 2.000 metros en ese mismo año. Luego de su retiro, Luz Mary Tristán se dedicó a formar a varios deportistas que también han llegado a altos podios. Una formadora que impulsó a varios campeones mundiales para que en la década de los 90 los colombianos fueran reconocidos como grandes potencias en este deporte. ¿Y usted cómo cree que avanza este caso con las pruebas que está recopilando la fiscalía? Déjenos su respuesta en los comentarios y además no olvide seguirnos en quienique.com.